Música Mexicali, Baja California, Agencia Reforma, el gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de la Madrid, pidió ayer al gobierno federal mayor dedicación para enfrentar conjuntamente la inseguridad y la violencia en el estado. Lee también, abandonan maletas con armamento en el Mariano Matamoros, es un trabajo, conjunto, yo invito al gobierno federal a sumar esfuerzos y a tener una mayor dedicación en resolver este problema, y eso no quiere decir que evadamos en ningún momento nuestra responsabilidad, señaló, al inaugurar el cuarto foro regional, sumemos causas por la seguridad, ciudadanos policías que se realizó en Tijuana, Vega de la Madrid reconoció que la inseguridad en la entidad está relacionada fundamentalmente con el fenómeno de las drogas. El 86% de los homicidios que se registran en Baja California, apuntó el mandatario estatal, están vinculados directamente con el trasiego hacia los Estados Unidos, el narcomenudeo y la presencia de cárteles. Lee también, aseguran más de 400 kilos de diversas drogas en Ensenada, y mientras eso no se contenga, pues vamos a seguir batallando fuertemente y vamos a seguir dando la lucha aquí localmente, porque ese es el motivo de tantos homicidios que pues se presentan en Baja California. Vega de la Madrid dijo que el combate a la delincuencia y la defensa de la seguridad pública constituye la prioridad más importante del país y de la entidad porque se trata de un sentido reclamo de los ciudadanos. Plantea Morena más policías en el mismo evento, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, afirmó que la violencia en Baja California es motivo de alarma, por lo que pidió aumentar el número de policías estatales a fin de reducir los homicidios y la impunidad, el número de elementos es a todas luces insuficiente para enfrentar las violencia y la delincuencia que aquí se vive. Estamos preocupados por que el número de policías estatales sea tan bajo y la situación de inseguridad que se vive en el estado sea tan grave. En esta nota, Baja California Francisco O'Kiko, Vega de la Madrid Gobierno Federal Delincuencia Violencia Apoyo Gobernador